... Partieron. Lady Corton en el primer lugar, acortando distancia a Laraco por una tercera línea. Igualando a Lady Corton en el tercero para T.Tapit. Cuarto Jacinto Ike por fuera en el quinto. Full Moon Party. Caulfauer al quinto lugar. Por fuera Nicker va pasando a la quinta posición. En el sexto para Pioso Seco. Comienzan a girar la curva. En el séptimo para Olimba por fuera. Raindrops en el penúltimo. Están girando la curva. T.Tapit quedó en el primer lugar. Segundo Jacinto Ike por fuera. El tercero para Laraco. Cuarto Lady Corton entrando a tierra derecha en el quinto Nicker. El sexto lugar por fuera Olimba. Séptimo Pioso Seco. El octavo Raindrops por fuera. Penúltimo Cabo Frauer. En el último Full Moon Party. Mantiene T.Tapit en el primer lugar. Avanzando Nicker por los palos. Junto a Laraco. Tratan de darle alcanza al puntero. Y por fuera viene atropellando Olimba. En los últimos 100 metros sigue atropellando Olimba. Nicker por los palos. Trata de igualar a T.Tapit. Atropellando Pioso Seco por una cuarta línea. Igualó Nicker sacando ventajas. El del silencio. Cuerpo y medio gana Nicker. Segundo T.Tapit. El tercero define Olimba con Pioso Seco. En el quinto Jacinto Ike. El sexto para Laraco. Séptimo Lady Corton. El octavo Raindrops. Último lugar es Full Moon Party. Cabo Frauer.